La muestra es bastante variada porque hay dibujos animados, hay películas que están vinculadas con la historia revolucionaria venezolana. En el caso mío, yo traigo dos películas, una documental y una de ficción, dos largometrajes. Uno se llama Un destello interior, es una película de ficción que estrenamos en el festival de Moscú y es una película que ha tenido una trayectoria de festivales bastante interesante. Ganó premio en Belarus, en Bogotá, en Grecia y es el drama de una madre y su hija en la ciudad de Caracas. Un drama íntimo entre madre e hija con un trabajo actoral bastante logrado. Y el otro material que estoy presentando es un documental sobre Armando Rojas Guardia, titulado Interperie. Armando Rojas Guardia es uno de los grandes poetas de nuestro país y para mí de Suramérica. Yo creo que es una joya de poeta que está escondida. Y este documental de alguna manera tiene como la finalidad de hacerlo conocer en Venezuela y fuera de Venezuela. Ahorita estaba presentando este documental en el festival de Trieste en Italia y obtuvo una mención especial del jurado en cine y literatura. Y también hay comedia inclusive en esta muestra, Tacarí de Chivo, la escena del asesinato, o no, la escena del crimen del amigo Yegres. O sea, hay una muestra bastante diversa que está dirigida para niños, para adultos, tiene drama, tiene comedia, o sea, bastante variada.